Queridos estudiantes, vamos a continuar con la actividad de Educación Física en Casa llamada Realizamos ejercicios en familia para el cuidado de nuestra salud. Actividad 1. Creamos una rutina de ejercicios para el cuidado de la salud de nuestra familia. En esta actividad, organiza para cada integrante de tu familia la rutina de ejercicios, considerando lo que has aprendido la semana pasada, por ejemplo, como la siguiente. Al término de la elaboración de las rutinas de ejercicios físicos, reúnete con todos los integrantes de tu familia y muéstrales tus propuestas. Luego, dialoga con ellos sobre las siguientes preguntas. ¿Las rutinas de ejercicios planteadas serán sencillas de realizar? ¿Por qué? ¿Cómo o en qué debería mejorar las rutinas? ¿Por qué? Considera las opiniones de tus familiares y mejora las rutinas de ejercicios propuestas. Actividad 2. Realizamos ejercicios en familia. Para esta actividad, reúne a tus familiares para que observen cómo desarrollarás el primer día de tu rutina de ejercicios. Seguidamente, desarrollamos la rutina semanal de ejercicios. Empezamos con el primer día, lunes. Danza, dulce y de llanaoja. Segundo día, martes. ¡Gracias! 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 Tercer día, miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto día, jueves. Ejecutamos el día martes. Realizamos el día lunes. Quinto día, viernes. Ejecutamos el día martes. Y sexto día, sábado. Realizamos el día miércoles. Al terminar, dialoga con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció la rutina de ejercicios que realicé? ¿En qué debería mejorar? ¿Consideran que es importante realizar ejercicios físicos diariamente? ¿Por qué? Toma en cuenta las opiniones de tus familiares para mejorar las propuestas de tus rutinas de ejercicios. Finalmente, promueve que los integrantes de tu familia también elaboren sus propias rutinas semanales de ejercicio. Para ello, pregúntales y anota los días y las horas en que las practicarán para que puedas acompañarlos y ejercitarse juntos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!